de las elecciones que se enfrentarán mañana por la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas. En el caso de Colombia, Reynaldo Rueda dio pinceladas de lo que espera en el juego ante Argentina. Colombia tiene que hacer un juego igual o mejor que el que se hizo en Perú, con muy buena conceptualización, con toda la disposición anímica que se necesita para enfrentar a ese gran rival y que esto nos permita lograr el resultado que queremos. El profesor Escaloni ha hecho un trabajo de una reingeniería, colocando casi que 14, 15 jugadores nuevos de titulares y donde es un colectivo muy muy difícil, o sea, un colectivo con grandes virtudes. El conocimiento que se tienen entre ellos, que ha sido determinante, la convicción, el recuperar esa memoria, el saber que nos jugábamos un renacer para la ilusión que se tiene. Y por su parte, la selección argentina llega con la necesidad de sumar después del empate ante Chile, aunque tiene algunas bajas importantes. El equipo argentino entonces llegó ayer en hora de la noche, ha trabajado algo en Barranquilla, eso sí, sin Franco Armani, sin su portero de River Plate, porque volvió a dar positivo Franco Armani, que se pierde ese partido de eliminatoria suramericana. En el juego anterior, Argentina empató uno por uno con Chile, aquí vienen con Lionel Messi, ojo, Lionel Messi no viene a eliminatorias al Metropolitano después de nueve años. Tendremos entonces a Lionel Messi en Colombia enfrentando a la selección nacional. A propósito, Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, habló también de lo que piensa del técnico Reinaldo Rueda y de la selección colombiana. El jugador por jugador es un gran equipo, es una gran selección y que este entrenador, que lo conozco bien y la verdad que hace cosas muy interesantes, le está dando una buena forma al equipo y bueno, es difícil, sumado a que acá hace calor, tiene sus dificultades siempre venir a jugar a esta cancha, es una selección de las importantes.